Desde la administración municipal, una labor que no se detiene, este año haremos el primer Merca Emprende en el municipio y va a ser Merca Emprende Mujer, ya que estamos finalizando el mes de la mujer y es muy importante resaltar esta labor, ya que en Vegachí el 90% de los emprendedores son mujeres. Invitar a todas las personas, a todas las personas de la zona urbana a que salgan, a que apoyemos el emprendimiento de las mujeres de este pueblo, ya que tenemos diversas emprendedoras en costura, en crochet, transformación de alimentos, transformación de chocolate, miel de abejas. Pueden venir también a almorzar el domingo acá al parque, ya que dentro de las emprendedoras tenemos señoras que vienen y sacan su almuerzo para ofrecerles ese día, deliciosos almuerzos campesinos y de personas humildes y muy aseadas.